Yo comencé aquí a trabajar desde los 25 de años. Yo era mecánico de aquí de Los Molinos, pero comencé trabajando primero limpieza. Yo dediqué los mejores años de mi vida, liccando caña y jalando asada. Tengo alrededor de 47 años de trabajar en Porvenir. Tengo 12 años luchando por mi pensión y nadie me ha dado respuesta de mi pensión. Dentro de los años que tengo trabajando en Porvenir, nunca había visto eso, un presidente venir a visitarnos. La esperanza de todos estos trabajadores de aquí está depositada en Luis Abinader. Ese impulso que él está haciendo para los pensionados es algo maravilloso. Aquí nunca se había dado una cosa aquí como esa. Yo creo en Luis y es el presidente de todos nosotros dominicanos.